Tengo al Billy, al Winter, tengo a Mayuka, tengo a Anthony, viento, me... Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videazo donde haré trampa. Voy a entrar con una cuenta recién creada y me voy a dar cosas ilegalísimas que sólo se pueden conseguir en creativo hasta que el staff me banee. Espero no meterme en problemas luego de este video, pero antes de empezar agradecería que te hagas miembro del canal para apoyar mi contenido. A todos los que decidan ser miembros, pondré sus nombres al final de todos los videos. Y bueno, ya estoy metido en mi servidor Ignis Network en la modalidad del Survival Ultimate. Y bueno, voy a ir a mi casa, a mi casa con mi cuenta principal, ahorita estoy con mi cuenta de owner, porque voy a poner todos los bloques ilegales en un shulker escondido en unas coordenadas lejísimos para que nadie lo encuentre y poder ir con mi cuenta secundaria, con la cuenta que acabo de crear, encontrar ese shulker y tener todos los ítems ilegales. ¡Ahí, acá estoy en el 3.000, 3.000! Va, perfecto, perfecto. A ver, voy a darme un shulker. Mira, shulker verdecito, porque el verde, bueno, verde de mi canal, ¿no? Y aquí mismo. Vení por acá y escondemos aquí un shulker. ¿Qué bloques son los más ilegales? Bueno, a ver, obviamente no puede faltar también un bloque muy importante, los barriers. Estas cosas no se pueden conseguir de ninguna forma, ni siquiera están en el Minecraft normal, ¿sabes? Y también algo con lo que podemos jugar y podemos, no sé, como que jugar con la mente de la gente son los bloques de comandos. Que pues, bueno, claro, si tengo uno sí o sí, la gente va a decir, uy no, este mantiene creativo, ¿no? Y bueno, podría tener también, yo que sé, una espada de piedra y ponerle sharpness 255. Está bajito. Y un arco que tenga, yo que sé, empuje 100, ¿sabes? Bro, mira estas cosas, amigo. No, 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 no. Y lo metemos todo aquí en el shulker. Oh, ¿saben qué? También podría ser el huevo de dragón, que es un ítem bastante deseado en el servidor. Si yo tengo un huevo de dragón, obviamente, ya iban a ver que algo anda mal, ¿no? Va, va, va. Entonces, voy a guardar las coordenadas. Y bueno, ya estoy con esta cuenta. Literalmente es completamente nueva. Ni siquiera tengo skin, amigo. Y miren, voy a escribir aquí en el chat y me llamo AIMZTS. No pregunten por qué me llamo así, bro. Tampoco iba a preguntar. Así que voy a entrar al Ultimate Survival. Y, Dios mío, acabo de entrar al mundo. Debería aparecer igualmente en el spawn. Ese es un bug que ya conocemos. Pero igualmente, coso, bro. Les llega al pincho. A ver, 3.500 para allá. Eh, bueno, editor, no sé lo que quieras hacer hasta que lleguemos ahí. Pero depende de ti. Y bueno, cabe resaltar que de momento solo hay un staff. Bueno, no creo de que nos dé mucho problema. ¿Antonis está haciendo esto? Es broma. Chistoso. Pero a ver, yo con mi otra cuenta puedo ver quiénes están. Mira, y está Billy Lover en modo espectador invisible para que no lo vean, ¿no? Ah, bueno, los dos son soporte. Probablemente lo que tengan que hacer es llamar a algún moderador de que hay alguien que tiene objetos ilegales. Claro, si es que me descubren. Porque también cabe la posibilidad de que no me descubran, ¿no? Y bueno, chicos, luego de tanta caminata, por fin hemos llegado a la zona. Y la verdad, ni siquiera me acuerdo cuál es exactamente el hueco. Supuestamente es aquí mismo. Vamos a bajar. Vamos a ver si es así. ¡Exacto, chicos! Ya estamos aquí con el shulker ilegalísimo. Ay, Dios mío, man. Si me muero me va a dar mucha risa de perder estas cosas. Hay que tener mucho cuidado igualmente. No hay que tomarnos esto a la ligera, ¿no? De que fuera un juego. Así que ahora sí vamos a meter random TP. Y ahí voy a poner mi protección. Y voy a hacerme mi casa. Mi casa la voy a hacer de bedrock, ¿no? La idea es presumir que tengo estas cosas, ¿no? Voy a hacerme mi casita de bedrock y todo el tema. Ya verán, ya verán. Miren, tremendo arco que me acabo de sacar. Desapareció de la faz de la tierra, mío. A ver, cerdito. Ven aquí. Vamos a probar el arco contigo. No le vi, por favor, tío. Tengo camina. Hijo de... Salió volando. Hay que tener mucho cuidado con la bedrock. Es porque por obvias razones no la voy a poder sacar si me equivoco con la casa. Ok, mister. Listo. Esta es toda mi protección. Así que aquí voy a poder hacer mi casita. Vengo por acá. Hacemos... Pim, pim, pim. Y ya. Esta sería la base. Con cuidado de no poner un bloque donde no quieres. Ay, bro. Puse este bloque. Y ahora no lo puedo sacar. Pero qué inicio. Bueno, tuve que llamar a mi otra cuenta. Porque no se puede poner bloques de comandos por seguridad del survival, ¿no? Ah, pero bueno. Ya la recontra ultra mega hackeé. Dios, bro. Esto se ve ilegalísimo, man. Y bueno, para que no se lo lleven, vamos a poner barriers alrededor del huevo. Y ahora, claro, ya nadie va a poder llegar al huevo porque está todo con barreras. Pero bueno, voy a comenzar a hablar por el chat diciendo... De repente, lo que podría hacer sería hablarle a la gente por privado, ¿sabes? Mandar un barra MSG y a ver si atraca, ¿no? A ver si viene alguien, amigo. Así que bueno, a ver. Vamos a comenzar. No sé, mira. Por ejemplo, voy a decirle a Esplendor, bro. A Esplendor, digo. Vamos a ver. Vamos a ver si atraca, bro. Ojalá. Ojalá que sí. Yo me imagino de que... Bueno, a ver. Espero de que no diga nada, ¿no? Justo hoy en el Discord tuvo una pelea con el staff y todo el tema. Espero de que no me... Bueno, espero de que no me acuse con ningún staff, ¿no? No, gracias. No me interesa. ¡Ey! ¡Qué bien, bro! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! La verdad. Espérate, espérate. Mira, aquí están diciendo varios de que vengan a Pewarp Uri, UriXP, que no sé qué, que están vendiendo. De repente, podríamos utilizar estos objetos para tradear, bro. Mira, podría llevar uno de Bedrock, una barrera y un bloque de comandos, bro. Así, el trío dinámico. Y me voy para ese Pewarp, ¿ok? Espérate, por si acaso voy a dejar estas cosas, bro. Por si acaso me voy a dejar esto. Por si acaso me matan, ¿no? Vamos, 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 vamos. ¿Qué onda? Bro, ¿qué onda con este? Bro, este es un Among Us chiquito. What the fuck? What the fuck, man. Bro, no, no, no. Espérate, espérate. Que acabo de leer de que Splendor dice S. Ay, mi ZTS me suena como Nevi haciendo un video. ¡No! Me están descubriendo. Me tengo que comportar como que bien niño, bro. Trastornos de conducta. Cada vez más frecuentes. Tengo que escribir muy mal, bro. ¿Alguien me vende aquí? Yo tengo que escribir mal. Es para pasar desapercibido, bro. Bueno, me acaba de mandar a MSG un soporte que es Winter. Me interesan los ítems, pone. Voy a estar con mi cuenta de owner cerca, ¿no? El Winter está ahí, bro. El Winter está en Vanish, bro. Viéndome. Uy, amigo, como que se pone tensa la cosa, ¿no? Vamos a ponerle... ¿Si quieres? Déjame ver esos ítems, me pone. Yo le voy a decir que... Claro, el tema es que tenemos que ir a un lugar privado para sacar el ítem. Porque si no, bro... Le voy a decir, bro, que venga a mi casa. Mira, una persona al menos tiene que ver mi tremenda casa, amigo. Una persona al menos. Una persona. Aunque probablemente si vaya, el staff me va a ver, bro. De momento... Bro, tengo dos staffs viéndome. What the fuck? No lo puedo... Se cree importante. Voy a mostrar ahorita, pero... Hay dos staffs viéndome, amigo. Dios mío. ¿Qué pedís me pone? Le pongo que vamos a mi casa. Pero acá no puedo enseñar los ítems, ¿ves? Ok, manda TPA y vengo por acá. Yo me voy a tepear también con mi cuenta. Ahí está. Me manda TPA y le acepto, amigo. No digas nada. Tengo muchos ítems de estos. ¡No, bro! Está el soporte. Bro, no. Ay, ay, ay. Ay, no, amigo. Ya me... Bro, es que me estaban espiando desde el inicio, amigo. Me voy a meter a mi casa. Dame permisos ya. ¿Permisos de qué? No me lo puedo creer, amigo. Tampoco va a durar el video, bro. Tan buen staff tengo. Voy a correr, amigo. Voy a correr. Voy a correr. ¡Ah! Venga, venga, staff. A ver, tan pro. ¡Míralo! ¡Ay, no! ¡Me mato, me mato, me mato, me mato! ¡No! Checate esta, crack. Checate esta, checate esta, checate esta. Ahí está, tengo todas mis cosas. Pero no me lo puedo creer, amigo. ¿Qué pasa, Winter? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¡Ay, chucha! ¡Ay, cucha de su madre! ¡Vamos! ¡Les pala por los dientes! ¡No, bro! ¡Pobre Winter, amigo! ¡Pobre Winter! ¿Ahora qué? ¡Ahora qué, bro! ¿Cómo se siente? ¡What a fuck, bro! ¡What a fuck! ¡Listo! ¡Ay, no puedo enseñar las cosas, bro! ¡Ay, bro! ¡Perdón, Winter! ¡Ay, bro! Bueno, ahora estoy en ojos de todo el staff. De momento, ningún staff me puede parar. Pero entró también el Billy Lover. ¡Están todos! ¡Todo el staff está aquí, bro! ¡Todo el staff está aquí! ¡Se lo van a escuchar! ¡Bro! Winter me acaba de escribir al privado. ¡Dale, van! ¡Nevi! ¡Dale, van! ¡Nevi ya! ¡Dale, van! ¡Es el Winter! ¡Qué bueno, hombre! Encima, el Winter es nuevo en el servidor, bro. El Winter es nuevo en el staff. ¿Viste lo que se siente? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no me... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ahora cómo salimos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me das una frutita de esas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vas a salir? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si me das tu espada, primero dame la fruta. ¡Ahí, primero me dan la fruta! ¡Listo, me voy! ¡Listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me voy a la mierda! ¡Vete solo! Eh, ya te doy mi espada. Toma, toma mi espada, bro. Toma mi espada, toma mi espada. La espada con filo 100. Mira cómo me mira, bro. ¡Bro, me está viendo en el Nova! ¿Qué onda, Nova? ¡Hola! ¿Bro, qué onda? Mira, mira. Ven, Nova Stiles. Mira esto, Nova, mira esto, mira esto. ¿Le puedo dar ahí, bro? ¡Chicos, miren esto! Oye, tengo unos cuantos ítems ilegales. ¿Quieres venir a verlos? Tengo al Billy, al Winter. Tengo a Mayuka. Tengo a Anthony viéndome, bro. ¡Bro, espérate! ¡Me frisearon! ¡No! ¡Mayuka ya vino! ¡No! ¡Mayuka, no, no! ¿Qué pasa? No, espérate. Ni siquiera puedo escribir, bro. ¡No! ¡No! Ya está. Yo ya estoy aquí con mi cuenta de owner. Voy a, voy a, voy a aparecer, bro. ¡Hola! ¡Me llamaron! ¡Me llamaron! ¡Me llamaron! ¿Qué pasó? ¡Pues esto! Bonita casa, voy a poner. La verdad, al staff sí le voy a decir quién, que que era yo, ¿no? Y, y bueno, a los otros usuarios, bueno, ya verán el video, ¿no? Así que nada, chicos. Espero haber necesitado muchísimo este videazo. A mí me encantó. Te juro que me estuve muriendo de risa todo el video, amigo. Y nada, like para más troleo al staff. O yo qué sé, ni siquiera sé qué fue esto, amigo. Esto fue una prueba de staff, ¿no? Pero al final terminó troleando al staff. Pero nada, chicos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!